Hola comunidad de Rosebrief, el día de hoy estamos con Rodrigo Mondragón, el Marketing Head del Grupo Herdes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Estamos muy muy contentos de estar contigo para poder platicar sobre la nueva edición de los premios CEPI 2023 y acercarnos a todas las campañas mediante tu voz y tu opinión que tiene 17 años de experiencia en la industria y justo tomando en cuenta que has sido ganador en tres ocasiones de los premios CEPI en las categorías lanzamiento de marca y responsabilidad social. Entonces es un poco del contexto de Rodrigo quien nos acompaña el día de hoy. Hola Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación, por compartir este espacio con tu audiencia y solamente menciona que soy un poquito más viejo, tengo más ya de casi 25 años en este quehacer de la mercadotecnia y publicidad. Ok, pues mucho más interesante se va a poner la plática, entonces es muchísimo tiempo el que ya llevas de trayectoria, entonces pues estamos muy muy interesadas, interesados en conocer justo varios puntos de vista, opiniones acerca de esta industria, entonces pues vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer Rodrigo es ¿cuál y cómo ha sido tu experiencia como jurado en los CEPI Awards de este año? Pues mira, siempre ha sido muy grato, llevo más de nueve años con la experiencia como jurado de EFI México y también de la TAM y siempre me ha enorgullece constatar cómo ha ido evolucionando estos premios en EFI México y también en la TAM, pero siguen siendo un gran referente en la industria de la mercadotecnia y la publicidad y sobre todo yo he visto cómo año con año han aumentado las marcas participantes y se han abierto más categorías, lo cual nutre a este certamen, le da mayor veracidad y lo vuelve más interesante. Ok, ok, bueno, justo la siguiente pregunta es ¿tú crees que existe alguna constante en las campañas de este año? ¿Existe alguna tendencia de las campañas que evaluaste? Más que una constante o tendencia en las campañas, yo creo que la constante que yo pude percibir este año es el aumento del rigor con lo que se han calificado las campañas por parte del jurado que estuvimos trabajando. Al menos eso es lo que yo pude ver en mi grupo de trabajo, donde me tocó participar, que se puso como coloquialmente decimos la vara más alta, ¿no? Ok. Y esto me parece muy bien porque nos reta, nos reta como industria a buscar un mayor profesionalismo y realmente premiar de una manera 360 grados todo lo que abarca una buena estrategia de marketing desde el planteamiento del objetivo que realmente presenta un desafío después el pensamiento estratégico con el cual se va a abordar este objetivo la idea creativa para lograr el cumplirlo, así como la ejecución, la optimización de la parte de las inversiones en medios y por supuesto el resultado del negocio. Ok. Bueno, pues entonces, debido a este rigor que tú mencionas, ¿hacia dónde crees que va la comunicación efectiva de las marcas en la actualidad? Mira, es muy curioso lo que preguntas porque hablar de efectividad hoy más que nunca con todas estas posibilidades de métricas que tenemos en la industria y ahora con la inteligencia artificial creo que tenemos cada vez más herramientas para medir esta efectividad de comunicación de marcas en un corto plazo y en términos de ROI y también de valor de marca, ¿no? de esos atributos de valor de marca que comenzamos, pero algo que creo que es muy importante no olvidar es el largo plazo, ¿no? No ser corto plazistas, si bien sabemos que los negocios demandan resultados rápidos y a eso estamos abocados todos, yo creo que con los mercadólogos no debemos olvidar que las grandes marcas, aquellas que han sido memorables y han trascendido a lo largo de los años se construyeron a partir de una gran idea o vida y día, ¿no? como también decimos en el largo de... y esta vida y día ha resultado de una visión más a largo plazo en la cual se tuvo fe para apostarle y se le dio el tiempo suficiente para que fuera madurante entonces creo que hoy en día ante tanto corto plazismo sí debemos darnos el tiempo para ver hacia dónde queremos llevar las marcas y tener un poco más de esa visión y planearlo Ok Sí, esto que comentas es muy interesante hablando como también de un poco de la velocidad con la que está corriendo todo ahora y que mencionaste lo de justo la inteligencia artificial, ¿no? Creo que me podrías como dar un poco más como pues tu opinión, tu experiencia utilizándola como un recurso pues justo que ha venido a ayudar mucho a la industria, ¿no? en cuanto a tiempo de... de eficiencia de tiempo, ¿no? entonces me podrías comentar un poco más de eso que mencionaste Sí, yo creo que hoy más que nunca tenemos data suficiente para tomar decisiones pero también no es tener tanta data sino saber cómo utilizarla y qué sí y qué no aplica a nuestras marcas Yo creo que si bien toda esta parte de la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a acelerar procesos y a tener resultados mucho más objetivos también debemos no olvidar el factor humano y tener como esa mezcla intuitiva también que nos permita todavía seguir creando situaciones disruptivas, ¿no? acciones disruptivas que son lo que nos hace diferente al resto de las competencias y eso solamente la intuición y el factor humano lo puede lograr Ok, sí, como el ojo humano, ¿no? que todavía no está tan entrenado pues con la inteligencia artificial Ok, bueno, entonces mi siguiente pregunta es un poco relacionada a las nuevas audiencias ¿Tú cuáles o cómo las has identificado? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles crees que sean los nuevos retos y los nuevos enfoques que tiene que tomar la industria al respecto? Mira, yo creo que estamos en un mundo muy acelerado como bien lo comentaste, ¿no? que todo es rápido y cortoplacista y cambiante y donde frecuentemente surgen nuevas audiencias ahora, por ejemplo, estamos enfocándonos mucho en conectar a la generación Z ¿no? y hay datos muy interesantes de esta generación ya el 90% o más, el 97% según lo que viene un estudio de Merca 2.0 cuenta con un teléfono celular y de ese 97% ya 89% afirman a utilizar las redes sociales para estar conectados con su entorno social pero también para consumir contenido y ahí es donde jugamos las marcas, en ese consumo de contenido por lo anterior yo creo que debemos entender cuáles son las necesidades y los contenidos que están buscando ¿no? cómo lo consumen, cuándo lo consumen por ejemplo, la generación Z afirma que el video es el formato de contenido preferido ¿no? pero también buscan videos que sean cortos ya no están buscando videos ni siquiera de un minuto son videos de segundo esta generación por el otro lado espera que las marcas transmitan más allá ya que solamente publicidad de sus productos esperan que comuniquen valores de las marcas que respalden y apoyen temas sociales y medioambientales en ese sentido y como lo mencionaste al principio en Grupo Herdes ya veíamos esta tendencia pero desde el año 2017 donde desarrollamos plataformas de comunicación de corte medioambiental y social un ejemplo de esto fue nuestra plataforma que hoy sigue vigente y creciendo que se llama Por un mundo más vivo Herdes donde en 2017 empezamos con una iniciativa de máquinas recolectoras de latas que como comentaba fue una iniciativa muy disruptiva porque desarrollamos estas máquinas como vending machine pero donde tú podías acumular latas no solamente de Herdes sino de la competencia cualquier lata la podías ir a depositar y nosotros dábamos beneficios dábamos puntos por esa recolección de data que podían ser boletos de cine pago de algunas plataformas de streaming pago de tiempo aéreo, etc. y lo que hicimos con esas latas nosotros fue reciclarlas y construimos por ejemplo en una primera etapa calefactores solares que los fuimos a instalar junto con otro programa que tenemos en Grupo Herdes que se llama Saber Nutrir que atiende necesidades de comunidades rurales en este caso la comunidad de Mazahua ahí instalamos calefactores solares porque ellos tienen inviernos muy crudos entonces ahí les dimos este beneficio de poder calentar sus hogares a través de estos calentadores hechos a base de lata reciclada posteriormente en una segunda etapa de esta iniciativa de recolección de latas con las latas también hicimos aerogeneradores y también los fuimos a instalar a comunidades donde no tienen instalaciones de luz eléctrica para que estos aerogeneradores provieran energía y luz en las casas y también gracias a estas iniciativas como bien lo comentaste ganamos un EFI un EFI de impacto social de sustentabilidad en el 2018 y también hemos seguido haciendo este tipo de iniciativas de responsabilidad social estamos creando scoopers eléctricos con las latas también para tener un transporte más limpio etcétera y de corte social con Doña María otra de nuestras marcas icónicas en Grupo Herdes traemos ahorita una iniciativa muy bonita que se llama Tradiciones con Raíz donde salimos a buscar a todo México también a las comunidades a las cocineras a las cocineras que están preservando nuestras tradiciones y nuestra cultura culinaria entonces esta iniciativa precisamente busca construir y preservar y difundir toda nuestra cocina tan auténtica y tradicional ¿no? de todo México entonces eso es lo que estamos buscando o lo que me refiero con que buscar comunicar más allá de un tema de transacción o de publicidad sino cómo estamos impactando favorablemente a la sociedad y también contribuyendo en toda la parte de la preservación y del medio ambiente Ok, bueno en todo esto que me comentas me surgen varias pues continuas extensiones de lo que estás comentando y la primera es un poco apelando como a pues ya no solo entonces hablamos de publicidad sino estamos hablando de acciones concretas ¿no? y es lo que justo tú estabas como comentando que ya no son cosas como únicamente visuales sino cosas totalmente tangibles para atender a la diversidad ¿no? Entonces pues justo un poco con esa línea ¿hacia dónde crees que debamos de ir como creadores de contenidos y pues como creadores de publicidad ¿no? O sea puedes extender más acerca de eso Y yo creo que si realmente buscamos impactar con nuestras marcas a las nuevas agencias a las nuevas generaciones de consumidores tenemos que tener un propósito mayor al de solo generar concesiones ¿no? Sabemos que estas son importantes y fundamentales para que el negocio nos permita seguir invirtiendo en el crecimiento de las marcas pero si realmente queremos conectar de manera genuina y sobre todo consistente con las nuevas audiencias nuestras marcas deben tener propósitos trascendentales que no solo ayuden a resolver las tensiones actuales por las que atraviesan nuestros consumidores sino que también los inspiren y motiven a estas nuevas generaciones con las que estamos conectando Sí, claro y esto creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas al principio que a largo plazo y creo que este a largo plazo no solo va como en la pues justo la creación de planes sino como también el largo plazo que se deja en las personas que reciben este tipo de campañas o sea como esta trascendencia de la que hablas y justo un poco relacionado a esto entonces volviendo a las campañas de este año ¿las campañas de este año crees que están enfocadas a la generación X y Z perdón a la generación Z Algunas algunas sí algunas que me tocó evaluar si están enfocadas otras por eso digo que me gustó el rigor con lo que los jueces calificamos porque sí creo que eran campañas bien que cumplían en ABC pero no estaban siendo lo suficientemente impactantes o relevantes para trascender ok y como se encuentra el balance entre pues justo digo no todo el público es generación Z ¿no? entonces ¿dónde ustedes podrían encontrar como ok ¿qué piensas acerca de ese balance respecto al contenido a la publicidad que se lanza para pues abarcar como ambos bueno varios sectores generacionales es que exacto nuestras marcas son transgeneracionales ¿no? vamos desde los baby boomers generación X millennial etc entonces es importante por eso tener saber la esencia de nuestras marcas y arraigarnos ahí ¿no? para tener una comunicación que también pueda conectar ¿no? y con temas que son transversales a todos nos importa el medio ambiente como lo que te comentaba de por un mundo más vivo pues es a todas las generaciones o a todos también tenemos sentido el orgullo y pertenencia por nuestras tradiciones y los raíces con esta parte social que estamos haciendo con doña María entonces si buscamos esa parte de que sea una comunicación que abarque a las distintas generaciones ok bueno la siguiente pregunta que tengo justo se enlaza con lo que comentas de pues justo la identidad México y ¿qué papel crees tú que está jugando México como país y como también como pues justo de manera identitaria en la industria publicitaria a nivel latinoamérica y a nivel internacional yo creo que México siempre nos hemos caracterizado por ser creativos yo creo que hay buena creatividad hablando específicamente de las agencias creo que hay buen talento mexicano y creo que también figuramos o nos invitan a participar a los distintos sectores de la industria de la mercadotecnia y publicidades anunciantes agencias academia en distintos foros ¿no? el hecho de que te comentaba que me invitaron participé también recientemente los EF y la TAM pues habla bien ¿no? habla bien de nuestro país y habla bien de que algo estamos haciendo o impactando en la industria para que nos consideren en estos perfectamente ok ¿tú cuáles pensarías o pondrías sobre la mesa que son los principales aciertos que se tiene en esta área y cuáles serían las cosas que nos falta trabajar en la industria? yo creo que los principales aciertos es estamos siendo más exigentes más rigoristas como comenté al principio que ya no solamente son casos que cumplen sino casos que busquen trascender y yo creo que nos falta todavía exigirnos más todavía que las marcas sean más críticas internamente para realmente someter casos que no solamente hagan el ABC sino que realmente estén ofreciendo un diferenciador para que puedan ser considerados y para que pongan todavía más alta la vara en los EFI México ok y en cuanto a los aspectos que crees que nos falta trabajar en la industria ¿cuáles serían los que enumerarías? yo creo esa parte retarnos buscar no solo el corto plazo sino buscar más la visión a largo plazo no perdernos en la inmediatez seguir preparándonos seguir entendiendo todas estas nuevas tendencias buscar el equilibrio entre lo que hablamos de inteligencia artificial pero con esa parte intuitiva yo creo que para mí esos son los grandes retos que todavía debemos seguir trabajando y debemos seguir construyendo ok perfecto y bueno esta pregunta será posible que podríamos conocer cuáles fueron tus campañas favoritas de este año o aún no puedes responder yo creo que todavía estamos en eso ok perfecto y bueno la siguiente pregunta tiene un poco que ver con el impacto que tiene en la actualidad la publicidad offline tú cuál es el impacto que le ves ahora específicamente pues me brinco un poco cuando vi la shortlist cuando vi la campaña de GCD Cox la de Laura y Javier me parece Laura y Javier ajá o sea que fue como un gran boom como en redes entonces a raíz de esto pues surge esta pregunta ¿qué impacto crees que tiene como justo ese tipo de publicidad ahora que todo está tan transportado hacia los hacia lo digital? Mira para mí no es marketing digital o marketing offline online es marketing seguimos tenemos que partir de ese concepto el marketing sigue siendo una un planteamiento estratégico para llegar a un objetivo ¿no? ya hace muchos años lo definía muy bien un publicista ¿no? la creatividad sin estrategia es arte la creatividad con estrategia es publicidad ¿no? es igual en esa parte siempre el marketing es la estrategia para llegar a un objetivo de negocio para crear un valor en las marcas para trascender entonces los medios o las avenidas que se utilicen ya sean los medios tradicionales offline deben obedecer a la naturaleza de tu creatividad pero no al revés no parto pensando de si es digital para crear ¿no? esos son los caminos ¿no? entonces en ese sentido yo creo que el pensamiento estratégico debe estar siempre arriba de cómo aterrizamos en medios ya sea offline o online ok perfecto y bueno ya llegando como a las últimas preguntas me gustaría saber y bueno creo que a nuestra audiencia también ¿qué consejos le darías a las personas o nos darías a las personas que estamos dentro de la industria creativa de la publicidad y que buscamos conectar con las nuevas audiencias mediante nuestras campañas? que busquen un propósito un propósito genuino un propósito que realmente ofrezca solucionar o ayudar a resolver alguna tensión de las que actualmente vivimos ¿no? porque esa es la manera en que le van a encontrar significado a las marcas que queremos posicionar y que realmente ese propósito sea genuino con un espíritu de transformar nuestra sociedad ¿no? yo creo que eso es lo que hablo cuando pensemos más allá de la transacción y pensemos más en el mediano y en el largo plazo ok bueno ya un poco concluyendo estamos muy muy emocionadas por saber qué es lo que esperamos de los premios CEPI en este año yo creo que esperamos como siempre como lo comenté que cada vez se rete más que cada vez tengamos a esos ganadores que realmente están ofreciendo propuestas de valor ¿no? que realmente están buscando hacer algo diferente pero algo diferente en el sentido de un aporte social de que realmente las marcas contribuyan a enriquecer también este y a solucionar esas tensiones por las que actualmente estamos pasando dos de ellas ya las comenté ahorita está mucho el tema medioambiental en el tema social entonces creo que para mí esas son las campañas que serán más relevantes y eso es lo que esperaríamos estar premiando ok pues muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por justo todas estas ideas opiniones que nos diste creo que es como muy importante que la industria valore eso de que dices de las cosas que trasciendan más ahora en la velocidad en el mundo desechable y líquido en el que estamos viviendo vale mucho la pena ahondar en ese tipo de temáticas que realmente van a generar un cambio y justo a través de esta industria entonces pues agradecemos mucho mucho Rodrigo que estés aquí con nosotras y que nos hayas dado el tiempo y muchísimas gracias también a la comunidad de Rosbreed por sintonizar esta charla y pues justo les recordamos a todos todas las personas que nos ven que sigan de cerca en nuestras plataformas los EPI Awards México en 2023 y pues bueno muchísimas gracias Rodrigo bueno gracias a ustedes por el tiempo y el espacio gracias 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 y ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video